Mis amigos de Cocine con Tutti, bienvenidos. Hoy vamos a presentar un delicioso cheesecake de maracuyá. Es un postre delicioso, especialmente para estos días que nos tienen un poco amargados. Entonces vamos a endulzar la vida con este delicioso postre. Y para esto los ingredientes son 500 gramos de crema de leche, 8 cucharadas medidas en una cuchara grande de mantequilla, 2 sobres de gelatina sin sabor de la que se consigue en el comercio, media libra de azúcar, una cucharada de fécula de maíz, 680 gramos de queso crema normal, estos son 600 mililitros de leche condensada, 200 gramos de galletas tipo María, 5 maracuyás, estos son más o menos 280 gramos, dependiendo del tamaño de cada uno. Derretimos la mantequilla, mientras tanto, en una bolsa, en lo que usted prefiera, con un rodillo, con una botella, con una piedra, con lo que quiera vamos a pulverizar un poquito a estas galletas tipo María. Vamos a enmantequillar el molde, ponemos un papel de este papel para horno y también le vamos a agregar un poco de mantequilla. Ya vamos teniendo listo el molde para proceder a la preparación de nuestro cheesecake. Vamos a agregar en un bowl, en un recipiente, donde quieran, las galletas trituradas, fíjense que no quedan tan en polvo, vamos a darle un poquito de textura y vamos a ir agregando la mantequilla poco a poco y vamos mezclando con una cuchara y vamos viendo la consistencia que nos va quedando. Cuando ya vemos que queda así, que podemos como compactarla un poquito, esto quiere decir que ya está. Aquí agregamos toda la mantequilla que teníamos. Una vez hecho esto, vamos a poner en el fondo del molde las galletas con la mantequilla y con la misma cuchara vamos a ir compactando estas galletas en el molde. Ojalá nos queden bien compactas, procurando que quede bien plano también, que no va a quedar muy deforme. Lo llevamos al horno. Este horno lo tenemos precalentado a 180 grados centígrados y lo vamos a dejar aquí por lo menos por unos 15 o 20 minutos. Mientras tanto, vamos a despulpar nuestros maracuyás. En un colador, despulpamos todas estas frutas que tenemos acá listas y vamos a colarlas, pero ojo, no las vamos a colar mucho. Vamos a extraer más o menos medio vaso o media taza de jugo. El resto lo vamos a reservar así como nos va a quedar en el colador. No vamos a sacar todo el jugo, sino media taza aproximadamente y reservamos la pulpa y el jugo lo vamos a reservar para más tarde. Ahora vamos a agregar la crema de leche a un recipiente. Los 500 gramos dijimos que tenemos de crema de leche y vamos a batir. Vamos a levantar esta crema, muy bien levantada. Ya después de esto vamos a diluir nuestra gelatina sin sabor en agua caliente. Repito, aquí tenemos dos sobres de gelatina sin sabor. Esta gelatina que se consigue normalmente en el comercio. Estos dos sobrecitos son los que vamos a disolver acá. El queso crema también lo vamos a batir muy bien. Fíjense que lo batimos y lo batimos hasta que queda casi una crema, una consistencia muy parecida a la crema de leche. Bien, bien batido. Ahora yo no sé si esto se puede hacer con tenedor, yo lo dudo un poquito. Ahora vamos a agregar la leche condensada, que puede parecer que es mucha leche condensada, pero es que el maracuyá es una fruta demasiado ácida y yo creo que amerita esta cantidad. Ya va a enarra el final, que no es demasiado. Agregamos ahora la media taza de jugo de maracuyá que habíamos reservado antes y la vamos a mezclar muy bien. Ahora, a la gelatina sin sabor que tenemos ya diluida, le vamos a agregar tres cucharadas de esta mezcla que tenemos aquí y vamos a mezclar muy bien. Esto para ayudar, primero, a temperar un poquito la gelatina y, segundo, para que esta solución nos disuelva muy bien en toda esta crema que ya tenemos aquí. Listo, batimos. Ya está incorporada la gelatina sin sabor. Vamos a batir muy bien. Es un poco dispendioso, pero les cuento que el resultado es magnífico. Batimos, integramos todo esto. Ahora, agregamos la crema de leche que ya habíamos levantado, pero esta no la vamos a mezclar con la batidora. La vamos a mezclar con una espátula para no dañar su consistencia, para que mantenga esa crema de leche su consistencia en forma envolvente. Mientras tanto, ya pasó el tiempo. Vamos a retirar el molde del horno en un cheesecake ya gras que tenemos acá también en nuestro canal. Hicimos esta galleta en la nevera, pero les confieso que aquí en el horno queda muy rica. Bueno, ponemos esta mezcla ya encima de la galleta, la tapamos con un papel film y así está ya la preparación casi terminada. Bien tapado. Lo vamos a llevar a la nevera. Bueno, una vez que tenemos nuestro cheesecake ya en el refrigerador unas ocho horas más o menos o lo que usted considere, usted va viendo cuándo está ya cuajado y mientras tanto vamos a hacer la cubierta para este delicioso cheesecake. Y para eso, con estos sencillos ingredientes, vamos a proceder ya a la elaboración. Bueno, ahora ponemos el maracuyá, la pulpa que hemos reservado, al fuego. Y ahora agregamos la media libra de azúcar poco a poco y vamos mezclando muy bien con el maracuyá. Vamos a hacer una especie de melado de pulpa de maracuyá. Vamos a disolver la fécula de maíz en un poquito de agua, no mucha agua. Vamos a disolver muy bien esta fécula de maíz y una vez que nuestro maracuyá ya ha hervido, agregamos la fécula de maíz que ya tenemos aquí disuelta en agua. Esto nos va a ayudar a espesar el maracuyá que tenemos aquí ya hirviendo. Dejamos otro poco hasta que ya coja esta consistencia que ustedes están viendo acá, que ya hay espesado bastante. Quedó un melado delicioso de maracuyá. Y lo vamos a reservar hasta que sea necesario. Cuando ya nuestro cheesecake salió del refrigerador y tiene la consistencia ya bastante fuerte, con una cuchara vamos a esparcir con mucho cuidado hasta cubrir toda la superficie del cheesecake, este melado de maracuyá que preparamos. Y vamos a desmoldar, fíjense cómo desmolda de fácil. Y aquí está nuestro delicioso postre de maracuyá o cheesecake de maracuyá. para que ustedes lo compartan, lo disfruten, síganos en nuestras redes sociales como Facebook e Instagram y por favor compartan este video en sus redes sociales. Muchas gracias y nos vemos en una próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!